En el estudio para determinar si hay efectivamente un sisma, hay que recordar que hace unos días no tembló, sin embargo fue una alerta sísmica, está sonando, son las 23.51, exactamente un minuto que comenzó a sonar. Vamos a estar atentos en caso de que haya algún tipo de movimiento, por supuesto comenzaremos a checar con las autoridades si es que hay algo que reportar. En este momento no se siente nada, esperemos que efectivamente no haya algún tipo de temblor, vamos a estar checando también con las cámaras que van hacia la calle, a ver si hay algún tipo de movimiento, comenzar a recorrer también con nuestros compañeros reporteros. Sigue sonando aquí en Televisa Chapultepec aproximadamente ya un minuto y medio que está sonando esta alerta sísmica, está comenzando ya a sentirse un ligero movimiento, sí, sí está temblando ya, está sintiéndose ya un temblor. Si usted se encuentra en un lugar, si está cerca de una puerta, salga en estos momentos, si puede hacerlo, si tiene cerca alguna puerta de salida, con calma recuerde no correr, la alerta sigue sonando, si puede hacerlo, colóquese también en un lugar seguro. Está temblando aquí en la Ciudad de México, aproximadamente a las 23.50 comenzó este sismo, se siente ya un poquito más fuerte, con calma, traten de guardar. Si están cerca de alguna salida, háganlo, háganlo con calma, por favor, las personas que están, las personas que están, vamos a tratar de salirnos de aquí porque está temblando ya un poquito fuerte. Vamos a seguir aquí al aire nosotros, seguimos al aire con la transmisión aquí en Foro TV y es que está moviéndose ya bastante fuerte aquí dentro del estudio de televisión. Por supuesto, seguimos, seguimos en vivo. Un fuerte sismo que se está sintiendo en otros momentos aquí en la Ciudad de México. Seguimos, seguimos, seguimos al aire, salga, si puede hacerlo, está temblando aquí en la Ciudad de México, un fuerte sismo que se está registrando. Seguimos al aire, seguimos al aire aquí en Foro TV, seguimos transmitiendo en vivo aquí en Televisa y todas las... Seguimos a salir, seguimos a salir, se sigue sintiendo, salga con calma, pareciera que está aminorando ligeramente, sino que todavía se sigue sintiendo, se sigue movimito. Gracias. 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 ¡Gracias! ¡Gracias!